bueno mi gente un saludito para todos espero que se encuentren bien que se la estén pasando bien aquí andamos repartiendo ayudas pero queremos grabar un vídeo que va a salir muy hermoso quiero dar las gracias a un amigo que tengo en eeuu se llama jonathan jonathan escobar pero él tiene un canal en youtube que se llama eterna primavera gt verdad entonces él me envió un dinero a mí que le gustaría bendecir a familia verdad oa personas que yo vea por las calles quizás con el mercado de personas que trabajan que trabajan y que es mínimo lo que ganan verdad que les dé algo de dinero con ese dinero que él me envió entonces queremos ayudar a algunas personas que veamos y aquí hay un señor verdad trabajando que se ve que es de escasos recursos está trabajando su milpa o sea milpa le llamamos a la mata de maíz para su cosecha de maíz está trabajando ahí y vamos a pasar a verlo a ver si le damos parte de ese dinero a él no será mucho dinero verdad porque queremos beneficiar a varias personas verdad con ese dinero que él nos envió pero por lo menos vamos a darle yo creo que vamos a dar unos 100 quetzales que sí que sale si él está trabajando para alguien acá sin que sales para él ganar se lo tiene que trabajar dos o tres días por lo menos en el campo para poder ganárselo así que imagínense que vengan y alguien le diga uno te quiero regalar esto y es el jornal de dos jornales dos días de trabajo de tres días pues ya es una gran ayuda así que vamos qué linda está la milpa la gente está afligida porque no quiere a llover desde el suyo desde donde empiezas de ahí para allá y ya tiene como 3 tareas 4 tareas así nos dio curiosidad de ver a mí está bien bonita y nos paramos ahí para grabar un poquito aquí cómo se ve de bonito no le molesta que grabó por qué verdad no fumigando eso seca el monte y eso ya mañana está muerto el monte va ya que todavía no porque este cuantos días tarde para que queme y el vestido y el vestido para el monte para quemarlo para quemarlo de una vez para cuantos miren nosotros queremos bendecir su vida dice que hay en eeuu mire hay un amigo mío verdad que yo vengo a eeuu también verdad sí porque vengo aquí a tratar de hacer labor ayudar a las personas que necesitan va entonces él me envió un dinerito para que yo verdad vea a qué persona está necesitada y le haga un regalito y queremos regalarle no sin que sales que le parece para que poner a sus libras de pollo y coma con su familia muchas gracias a mande le saludo a él se llama jonathan 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 él lo va a ver en el video ajá gracias mande le saludito yo lo saluda en el nombre del padre hijo espíritu santo que dios que lo bendiga ya y que le dé fuerza que le dé más valor de estar allá trabajando no sé qué está haciendo y que lo cuide que lo guarde y que lo protege nuestro señor jesucristo que solamente el sol puede ayudar también y puede bendecir la persona donde está ahí porque uno no miraba pero él sí ya está con dios conoce todos los conoce todos y él va a recibir bendiciones por ese regalito porque usted lo necesita y así es ahí tiene para que se coman unas oloritas de pollo y bueno aquí estamos con la segunda bendición para una familia que queremos que viene a mi espalda ustedes pueden verlo los alcanzamos ahorita yo dije bueno esta es una familia que se ve que va para el campo va para el monte seguro van a buscar leña o algo entonces vamos a darles una bendición también así que yo los invito a que se suscriban suscríbase por favor al canal de eterna primavera gt en el primer comentario yo voy a dejar fijado el comentario para el link del canal de él para que ustedes se suscriban a su canal que es de mucha bendición él también hace ayudas a familias necesitadas aquí en guatemala así que suscríbase porque yo creo que se lo merece así que todos vamos para allá con eterna primavera gt saluditos no tengan miedo vengan queremos bendecirlos cómo están a buscar leña a buscar leña a dónde viven y hasta van lejos allí siempre se encuentra para el gasto para el gasto pero nosotros veníamos por ahí verdad y lo mismo dijo aquí una familia que aseguró buscar leña van entonces de eeuu yo tengo un amigo que me mandó un dinero para que para que yo elija a qué persona yo quiera darles algo para bendecirlos con una pequeña ayuda entonces pues yo sentí mi corazón que ustedes necesitan dinero verdad en este momento verdad entonces le vamos a hacer la entrega de 200 quetzales que se lo manda jonathan se llama el mándale saludos ahí de las gracias el mero patriarca que coman pollo hoy porque dios ha dado el corazón de cada hermano que está allá pues que dios le dé esfuerzos para que él pueda seguir ganando su dinero bonitas palabras muchas gracias así que gracias dios les bendiga por este regalo y es maravilloso verdad porque a veces uno no tiene de qué echar mano va pero gracias por las bendiciones de dios que siempre alguien piensa yo siempre toca a alguien para bendecir así que para el señor sea la honra y la bendición es para usted siempre vaya ahí está jonathan ya ha bendecido dos familias así que muchas gracias y vamos a seguir bendiciendo más familias bueno miren mi gente aquí donde vamos a dar un una bendición una bendición más de parte de jonathan del canal eterna primavera eterna primavera gt abuelito cómo está aquí paseando andaba de compras andaba de compras andaba de compras andaba de compras la comida fue lo mandaron vaya pues mire para que le mandan una bendición mire 100 que salen para que se compre su comidita muchas gracias va pues se cuida con cuidado con cuidado por ahí luego y aquí vamos a bendecir otra vez a una familia porque tiene familia el negocio de ella de vender de parte de jonathan escobar de estados unidos le vamos a regalar 10 que sales no se lo esperaba y mande un saludo a jonathan escobar un saludo a jonathan escobar y muchas gracias que dios lo bendiga él tiene su canal que se llama eterna primavera gt así que no se olvide de seguirlo miren estas son mujeres luchadoras que se respetan no le vamos a comprar porque ya le dimos que estamos aquí comprando pero miren ya se ganó el día más del día señorón buenos días como está aquí trabajando duro hay más o menos ajá ya para casa ya temprano ajá que como un ratito voy al trabajo y en la tarde voy otra vez después regresa ajá en qué trabaja este es de mantenimiento de una casa ahí ah mantenimiento ah bueno si trabajo en la bañilería pero en la bañilería donde? si ah que bueno ajá y tiene familia? si tiene hijos? niños? no niños no? no ya solo con la señora? solo con la señora? la señora? con la jefa ah bueno está bueno paramos aquí porque queremos hacerle un regalito ah de veras? si dígame de allá de parte de un amigo amigo allá en estados unidos que me mandó un dinerito para que dinero para que para que yo le dé a la persona que yo crea que necesita si pues yo veo que usted pues es una persona que viene a trabajar así es trabaja porque necesita así es vamos a hacer una entrega de vamos a ver 200 200 quetzales ajá él se llama jonathan escobar y está en estados unidos pero él es de guatemala ah si ahí lo va a ver mire mandele un saludo ajá ah gracias jonathan mucho gusto le agradezco mucho la la ayuda es un gran favor que y le pido a dios que lo siga bendiciendo 200 y el señor lo guarde 200 quetzales es bueno ah cuántos días de trabajo serían ahí para usted pues en mi trabajo de bañilería a veces ganó 100 a veces 125 cuando trabaja del bañil en 125 porque es el bañil ajá al bañil le ganan 100 125 sí ahí tiene dos días de trabajo del bañil ajá pero el ayudante gana ni 100 no el ayudante gana 75 imagínese ajá es difícil la vida así va es difícil bueno mire dios quiso bendecirlo mire si esto es algo maravilloso ajá ahora vamos a poder comprar su librita de pollo mire ah viera que esto nos favorece bastante mire un par de días aquí ajá 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 65 años, ya me cuesta el trabajo, pero ahí estoy luchando por sobrevivir y así animo a todos aquellos que todavía pueden, que hagan el esfuerzo y es una bendición poder realizar su trabajo uno, ganar sus centavitos con honradez y Dios se agrada de la rectitud de nosotros, la sinceridad, la honestidad y nos bendice de tal manera. Así es que le mando un saludo a todas las personas que me vayan a ver ahí en ese momento y no sé en dónde están, pero todos son llenos de bendición y el Señor los sigue bendiciendo. Buen día. Se cuida mucho. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Va bien. Pues se cuida mucho. Gracias. Adiós. Adiós. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te conociendo? Venga, vamos a comprarme. Sí, eso que es el hueso. ¿Anda vendiendo? ¿Ah? ¿Vendiendo anda? Ajá. Yo creí que algún lugar iba a ubicarse para venderlo. No, a vender así al volante. ¿Te voy a buscarme? ¿No, chúpte acá? Aguacate. 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 Bueno, como eso pesa mucho, vamos a salir rápido de esto. Yo le quiero comprar un dinero, nada más. Vale. No. No, de parte de un amigo que tengo en Estados Unidos, que me mandó un dinero para que yo le regale a las personas que yo crea que tienen necesidad o que trabajan fuerte. Sí. ¿Vendiendo entonces cuando la vi? Sí. Yo me la regrese. Yo que me la regrese. Sí, la vuelta le regrese. Porque de parte de él, de Jonathan, queremos darles niña que exhales. Vale, está bien. ¿Te parece? ¿Te parece? Porque yo lo hacía por necesidad. Madre poderosa, papito churro, te lo bendigo mucho, señor. Gracias, gracias, señora. Yo no lo conozco, pero mi padre divino lo conoce. Gracias, gracias. Le agradezco mucho, mucho. Le agradezco. Multiplique sus alimentos, ese dinero en su bolsa a este varón, señor amado. Gracias, gracias, lo bendigo mucho, oiga. Gracias. Bueno, gracias, Jonathan. No se nos vayan. Te olvido de tu sopa. Gracias, Jonathan, por este regalo. De verdad, mira, a veces si hay que exhalen para nosotros, quizás sentimos que no es mucho. Pero vean el agradecimiento de esta doña porque ella sale todos los días a vender. Sí, gracias. A vender. Entonces, quiero invitar a toda la gente que me sigue en mi canal, ¿verdad? Que vean este video. Bueno, sigan, por favor, a este gran amigo que tengo que se llama Jonathan Escobar. Él tiene un canal que se llama Eterna Primavera GT. Abajo, en el primer comentario, voy a dejar yo el link del canal de él. Lo voy a dejar fijado para que usted lo apoye a él. Para que usted lo apoye a él, ¿verdad? Y así de la manera de que él, ¿verdad? Se compadece de la gente necesitada. También nosotros apoyémoslo a él en su canal, ya que él también sube videos de ayudas. Así que vamos a suscribirnos al canal de Eterna Primavera GT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!